¿Qué es el libro de los Macabeos? Según la alianza. Se entregan, vienen libremente, pero se mantienen en la alianza que el Señor les ha dado. En aquellos días los funcionarios reales encarregados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos y los funcionarios del rey le dijeron, aunque todos los súbitos en los dominios del rey obedezcan, abandonando la religión de sus padres y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. Queridos hermanos, queridos amigos, este es el testimonio, el ejemplo tan grande y tan lindo, ¿verdad? Allí lo encontramos en Modín, actualmente cerca del aeropuerto Ben Gurion, en Israel, y que nos hace recordar, pero esta valentía y esta fuerza, ¿pero por qué? Porque quieren vivir los valores y los principios que han aprendido y por eso dice lo que hemos aprendido de nuestros padres. A pesar de que le ofrecen oro, plata, incluso supuestas dignidades dentro del imperio, él, en este caso, hablando por su familia y hablando por sus hijos, nosotros, nosotros serviremos al Señor, nosotros nos mantendremos siempre en esa conducta que hemos aprendido de nuestros padres. Pidamos esto también, Señor, en un país como el nuestro, tan corrupto, que esto pueda desaparecer, ¿pero por qué? Porque vivimos los valores del Evangelio, porque queremos esforzarnos a responder lo que hemos aprendido de nuestros padres. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.